Bienvenido al canal Azaleiga. Actualizaciones de Kanyaman. Kanyaman, se separa de las redes sociales. Eliminar perfil de Instagram Kanyaman está cansado. La polémica y las ofensas que recibe todos los días lo empujan a cerrar sus redes sociales. Hace meses Twitter, hoy Instagram. Serán los comentarios ofensivos los que lo han empujado. Mientras tanto, en las redes sociales, hay una guerra entre los fanáticos de Kanyaman y lo que ahora son los odios. Gracias por ver. ¡Gracias!